porquillos y porquillas bienvenidos a un nuevo vídeo de marcar tour esta mañana ya hemos recibido el nuevo tour en directo y decir que a pesar de que ya sabemos la mayoría de cosas me he llevado alguna que otra sorpresa y no sé por otros pero a priori a mí me gusta bastante el tour en general y eso todo menos tokyo obviamente ahora sí como siempre comenzamos por los lotes y esta semana tenemos un total de 5 2 baratos 2 caros y uno súper barato en cuanto al súper barato tendremos un nuevo sapolido y de hecho diría que este es el mejor tanto en estética como en utilidad de los tres que hay y sin duda me lo compro o sea está guapísimo en cuanto a los baratos tenemos tanto a navid como estela aurora y como digo siempre los lotes de estos tours de los rallies están siempre bastante bien así que sin duda valen la pena ahora en cuanto a los caros tenemos a los felinos de regreso y aparte las patas de furro tanto las negras como las normales y sin duda como digo los tres buenos por todos lados ahora en cuanto a la semana que viene tendremos otros dos baratos y otros dos caros en cuanto a los baratos tendremos dos alas una nueva que sería el lazo de yucata y tendríamos de regreso al ala esta 8 bit que es una flor de fuego y bueno de esta ala no sé qué decir porque básicamente me acordaba de ella ahora en cuanto a los caros tenemos tanto a todas como toadette makers de regreso junto con el turo bulldozer negro y rosa sin duda lotes que valen la pena menos los baratos que como digo no sabría deciros ahora en cuanto a tuberías esta semana tenemos tanto a peach happy como a mario happy tal y como predije vaya que de hecho era bastante obvio y en la segunda semana tendremos tanto a ninjita como yucata de regreso bastante obvio la verdad ahora en cuanto en las especiales tendremos 2 de 50 que era algo también muy obvio la verdad y tenemos tanto a 5 marios de regreso como a 5 pitch de regreso la verdad decir que estas tuberías se faltan tres pilotos por ejemplo están bastante bien así que dicho esto pasamos la información extra pero que igualmente es importante tenemos tres nuevos regulares la puerca negra que bueno no sé ni qué decir la verdad en cuanto a vehículo el alerón rosa bastante bueno así que genial y en cuanto a la una buenísima las velas negras así que sin duda nintendo muy bien por esa parte ahora aquí tenéis las nuevas insignias para quien le interese y bueno son esas vaya y aparte pues os dejo por aquí las pistas que habrá a lo largo de los próximos días que se van a ir desbloqueando día a día y lamentablemente otra vez no sé por qué no han puesto un jefe final en la última copa si es que de verdad nintendo y ya para ir acabando decir un poco aquí mi opinión del tour en sí y aparte del pase pues a ver este nintendo está haciendo otra campaña en twitter y es que si llegamos a 2,5 billones de fichas entre los dos equipos nos darán 15 mil monedas así que bueno eso está bastante bien ya que seguramente llegaremos en cuanto al pase decir que me ha sorprendido yo pensaba que estos dos estarían en tienda cuando nos dieron el avance pero al final han pasado al pase y a ver pingol pitch en pase sin duda buenísimo o sea otro piloto de caja en pase sin duda nintendo este tour se la ha sacado la verdad y es que como siempre digo los rallies en sí están muy pero que muy bien así que dicho esto espero no dejarme nada la única pega que le pongo a este tour es que básicamente tenemos a todo tokio de vuelta y la verdad es que a mí no sé votos pero tokio ya no sé como que me tiene harto la verdad y bueno este el domingo ya sabéis robada y miércoles seguramente vaya a por ninjita dicho esto espero dejarme nada por el día de hoy y ahora sí como siempre se ha gustado el vídeo de hoy déjate un like que yo lo vea si no te deja todo lo que sea por penita y nos vemos en próximos vídeos bye bye y